Me levantan de la cama, no me quiero parar, a llevar a mis hermanos a comprar, al carro todos que vamos a salir, a buscar la ropa que van a lucir, B-A-M-B-I-N-O, Bambino, la pinta, la moda, mucha calidad, mejor que la resistente, bella y casual, costura, detalles, me gustan de verdad, y los zapatos, Bambino, que nota nos dan, que chica tan preciosa, para donde irás, y ella muy coqueta, voltea y me contesta, B-A-M-B-I-N-O, fino, fino con Bambino. Gracias por ver el video.